¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio cideraz Igualar como lo hace Superman ¡Me tienes tan debilita! Chama, Chama Chama, te la comiste, ¿vale? Te la comiste, pero parecías el corre camino ¿Por qué? Lo único que te hacía falta era el pipí Pero yo puedo dejar el pipí y yo lo puedo quitar Sí, estuviste bastante bien Lo único que eres como una jiribilla sin pasión Te falta de adentro Pero yo le puedo meter pasión la próxima vez Necesitas un mapa para ubicarte Algunas veces tienes muchos sueños Yo te estoy escuchando Sí, tienes el sueño de ser bailarina Tienes algunas veces el sueño de ser cantante Te sugiero que cambies de sueño Y te metas a muerta Gracias a nuestro jurado Pero si usted piensa Que ella está viva Vota ahora mismo en guapa.tv Diagonal Idol en Puerto Rico Por Joan Arroyo Vamos entonces a pasar a nuestro próximo participante Que está participando participativamente En la noche de hoy Nos va a cantar la canción La Bamba Él lo es, Jean Carlos Para caer en la Bamba Para bailar en la Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, para mí Al de arriba y arriba Al de arriba y arriba Para mi, para mí Por llegar Para mí Ven removedū Venventú, venventú, venventú Diego Diego, usted tiene un meneíto un poco extraño, y no me refiero al meneíto de cadera, sino al meneíto de quijá, pero Vale, creo que eso es parte de su estilo lo hizo muy bien, felicidades Vale, Diego, yo pienso que eres encantador pienso que te quedó espectacular y te digo algo, me enamoras te veo, se me para todo, los pelos, mira como estoy, me tienes completamente enamorada ¡Gracias, gracias! ¡Facebook! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias Gracias a Dios hoy no te empolvaste siempre estás empolvado, no sé por qué te empolvas tanto parece que te gusta el maquillaje el mono, aunque se evita escena, el mono se queda yo te deseo el mal pero espero que si te votan hoy en el parking te cojo un mono y te ganes el amor ¡Ja, ja! ¡Vivo! ¡Feliculo! Gracias a nuestro jurado si usted piensa que él todavía debe amanecer la competencia vota ahora mismo en guapo punto de ver diagonal ¡Ay, dolor, Puerto Rico!